Buenas tardes mi gente bonita, como han estado, mire estoy haciendo un Buenas tardes mi gente bonita, mire estoy cocinando macarrones con cheese, mire que rico Mire caracolitos con cheese Mire, mire que rico Buenas tardes mi gente bonita, mire estamos, estoy cocinando Buenas tardes mi gente bonita Mire Lorenita TV, va a hacer otro video, está cocinando Está cocinando caracolitos, bueno nosotros le decimos caracolitos, cheese Esta es la caja, mire Mire, esta es una pasta que lleva cheese, ya viene con la bolsita, mire Le vamos a fruto de agua Miren mi gente bonita, oyen un nuevo video Ya está cocinando Miren los caracolitos que rico Miren Estos son Capítulo 5, verso 15 La cajita Mirar que ninguno pague a otro, mal por mal Antes, seguir siempre lo bueno para nosotros y para por todos Ayer me escribí a mi hermanito y me decía Hermano Bayon ¿Qué hacemos? Díjese que mandamos el dinero Les lo mandamos al comité de construcción Y el pastor se enojó Porque el pastor quería que ha hecho el dinero ¿Qué hacemos hermano Bayon? Mira que rico Espero que les guste este video Mi gente preciosa, bonita Macarrones cheese Mire que delicia Wow, me voy a chocar los dedos Que delicioso Espero mi gente preciosa, bonita Que les guste Este video Aquí estoy cocinando unos frijoles Mire 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 Por eso es que la Biblia nos advierte Y dice Mire que ninguno pague a otro, mal por mal Y hay pleitos en la iglesia Yo he visto que hay gente que se ha agarrado a los golpes Miren Mire mi gente bonita Mire Qué rico Mire mi gente preciosa No lo he visto No es que me han contado Yo he visto como en muchas reuniones El diablo nos se quita la noche Permite pues, chacámonos afuera Jesús, hijo mío Miren Espero que les guste este video Mi gente preciosa, bonita Los quiero mucho Hasta la próxima Bye Tienes que tenemos los ojos 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 Tienes que tenemos los ojos